Hace cinco temporadas que empezamos con esto primero para amigos y de repente empezando a comentar con mis amigos músicos, yo quiero ir, yo quiero ir y bueno, se está armando esto con los Catupecos, Jaime Torres, con los Pericos. Feliz porque es un evento que cada vez quieren venir más porque es un evento para compartir y eso lo demuestra, fíjense que lo demuestra simplemente una copa de vino eso, una copa de vino te transmite tanto que cualquier artista hoy día quiere estar presente acá. Y eso es un orgullo como Mendocino, me siento realmente halagado con Mendocino y lo que decía recién, mirar eso que tenemos ahí, esa cordillera que está acá al lado, nosotros estamos acostumbrados pero no nos damos cuenta que es la casa de nuestro Malbec, que es la que marcó la diferencia de nuestros vinos y eso no existe en ninguna parte del mundo y el Mendocino no toma conciencia que Mendoza, Argentina, desde Jujuy hasta Patagonia se están haciendo grandísimos vinos y de gran calidad. Hay que tomar conciencia en todos puntos de vista, a nivel ciudadano, que es una cultura de trabajo, a nivel este evento por ejemplo y cuántos otros eventos se pueden hacer que el vino pueda atraer mucha gente de todas partes del mundo y por supuesto para tomar conciencia que hay que cuidar todo esto. La huella de carbono es una norma medioambiental que mide los gases de efecto invernadero que son los que provocan el calentamiento global. Generalmente se mide la huella de carbono de una organización, de una empresa, de un producto o de un evento. Acá en este caso estamos midiendo la huella de carbono del evento por segundo año consecutivo, de que es el primer espectáculo, el Wine Rock, que mide su huella de carbono. El lugar es maravilloso, el buen vino, así que la verdad que hay que venir, está buenísimo. Acá tienen la posibilidad de tomar vinos básicos, que bueno, nuestros niveles de vinos básicos son básicos un poco más arriba, vinos más premium y también tienen posibilidad de probar los vinos más caros de la bodega. Tenemos un criterio que no queremos vender los vinos hiper caros, tampoco sacarlos de gama, pero queremos acercarnos para que la gente consuma vino. La industria del vino lleva siglos a veces, nosotros llevamos 15 años de calidad. Bueno, en Mendoza tiene que ser lo mismo, el paladar se tiene que habituar y saber diferenciar lo que es un vino más barato de un vino más caro. La industria tiene esa posibilidad de hacerlo porque es una industria honesta, es decir que no hay otro camino que calidad para que el vino tenga un crecimiento a largo plazo. Gracias.